Me preguntó eso, oye, ¿por qué no juego? Y le dije, mira, no juegas hasta ayer porque no estabas en forma para jugar, no estabas. Y era tu problema, no mío, porque no viste pretemporada, porque te fuiste 40 días a tu país o no sé dónde estabas, y porque no llegaste en estado de forma. Aceptado por él, y lo hago público, no soy de esos porque ya lo sabe él y el grupo, por eso me atrevo, porque si no, esa es charla mía y no te la confesaría. Y ayer le dije, ahora estás bien, entrenó muy bien esta semana, muy bien, el área que compramos, y le dije, ahora sí es problema mío, no tuyo, ahora ya es problema mío, ¿qué pasa? Que uno tiene cuatro goles y el otro tiene cuatro goles, ¿qué hago? Sería muy injusto con este y con este quitarlos para que juegues tú, porque ahora ya estás bien, espera tu turno y vamos bien.